y muy bien sean todos bienvenidos a una muestra más en tutoriales.v y en este caso nos encontramos nuevamente en arc en la casita del árbol seguimos no la terminé muchos de ustedes me preguntaron si lo iba a hacer en directo miren esta va a ser la parte de los vinos la crianza va a ser por ahí más o menos lo tengo todo organizado pero la verdad que estuve formando demasiado más allá de la última casa que radiamos lo que hice fue en vez de traer todo lo que es metal cemento y todo eso me hago las paredes me hago todo y me lo traigo hecho porque obviamente que 100 de paredes pónganle va a pesar mucho menos que mil de metal mil de metal pesa mil o sea tengo dinos que tiene 1500 por ahí entonces prefiero a ver prefiero hacer las estructuras que necesito y lo demás lo dejo por ahí o lo tiro directamente porque hay muchas tribus buitres que van en el raideo en mi pasivo matutino de hoy hay varias antes que me olvide esta mesita es un mod que lo voy a hacer en el próximo vídeo y otra cosa mucha gente me preguntó qué era si marrones la gente uruguay capaz que lo sabe si y marrones es una raza de perro de acá que es uruguaya hasta donde tengo entendido es uruguaya no sé porque después salta nada porque hasta donde tengo entendido es uruguaya al 100% es más mi madre tiene un criadero de cimarrones le voy a preguntar sí es más mi perro zeus que mucha gente me o sea capaz que hay mucha gente nueva que no sabe que me conoció del servidor que yo me llamo zeus yo me llamo zeus por mi perro mi perro mi perro se llama zeus y zeus es cimarron ahí se está rimando a la ventana porque dije zeus lo nombré se ve que me escuchó qué pasa loco bueno me preguntaban que era cimarrones y bueno es una raza hasta donde tengo entendido es uruguaya es de bueno de casa vamos a decir casa creo que no tengo no sé mucho pero creo que es es para cazar chancho jabalí o algo de eso si mi madre tiene un criadero le voy a preguntar le voy a preguntar a mi madre porque la verdad no me acuerdo es más es de mañana tempranito si no le mando un mensaje y le digo que me lo diga por por audio para contarles a ustedes pero está es muy temprano a la mañana son las seis no qué hora es dónde está 7 y 38 de la mañana 6 y 38 la mañana perdón es muy temprano entro a esta hora porque el servidor no produce tanto de laca a esta hora otra cosa mucha gente en este mapa lo está abandonando y se está yendo a otros mapas pusieron un mapa de no me acuerdo cómo se llama creo que creo que no no me acuerdo la verdad no me acuerdo es un mapa de eventos en realidad mientras obviamente que vamos a hacer vamos a ir a radiar acá tengo c4 porque quiero probar una cosita si vamos a llevar granadas por las dudas tengo el escudo me gustaría hacer otro escudo pero tengo que ordenar todavía me falta ordenar cosas pero bueno voy a probar una cosa con el pájaro nuevo que tengo una idea porque en mi paseo más a esto es una estructura que jugué le pregunté al admin si podía hacerlo y me dijo que sí o sea porque lo descubrí de pedo porque es una estructura que pasa ven esos triángulos tipo pisetas bueno tipo una porción de pizza los triángulos chiquititos bueno eso lo ponés de a uno entonces lo iba a poner en la plataforma y en una se me puso para este lado dije what lo bugué y le pregunté al admin se puede hacer esto sí como no listo acá puse la cosa que si se rompe tampoco me estreso mucho esperen que voy a acá porque estoy renderizando otro vídeo en la otra máquina y ahora sí quiero probar vamos agarrar comidita quiero probar una cosa una casa que vi que sí que están las torretas activas no sé por qué pero tampoco quise preguntar mucho ojo le había hace un rato capaz que ya la agarró no tengo comida tengo como las dos cantimploras porque las armaduras que uso la verdad me dan bastante calor pero preciso prefiero tener calor y voy a llevar los que exaltó las dudas vamos a llevar un par de que exalt bueno acá tengo todos los vinos que hemos conseguido vamos a llevar dos que exaltó y me voy a llevar por las dudas para hacerme una cama por ahí vamos a necesitar cama porque no la tengo prendida la cama se me reiniciaron acá se me reiniciaron los engramas acá con razón hoy ahora entiendo porque yo hoy no me acuerdo que fui a hacer y resulta que no la encontraba no me acuerdo y este mod acá este mod que me olvidé es un mod de unas vías de tren es como es de un parque de diversiones que lo metieron para que la gente se acostumbre no se puede hacer una vía muy grande no no podés hacer una vía a por ejemplo al volcán para farmear metal pero lo hicieron porque en el otro mapa este que les estaba comentando resulta que van a hacer un evento tipo un parque de atracciones tipo un jurassic park ven tiene una esto es una ruleta no me acuerdo como se llama es para que lo vean lo único que creo que funciona con electricidad ven están haciendo o sea se puede usarlo más bien ah se enciende verdad ven y esperen que me voy a terminar cayendo y me voy a enojar ven claro debe ser porque hay corriente abajo tengo corriente por eso debe ser que funciona van a hacer un evento no sé la verdad porque yo no como no me meto en eso y tampoco tampoco que me interese mucho yo vengo acá a joder a que no me rompan las bolas y listo los aliados quiero agradecer a los aliados porque los aliados me ayudaron muchísimo en farmear para lo que es toda la casa bueno en su momento me prestaron la forja industrial ya les devolví el metal me quedé farmeando muchísimo muchísimo me quedé farmeando vamos a guardar el quetzal y vamos para ahí porque tengo una idea para raidear y quiero probarla qué pasa en mi paseo matutino resulta que la casita esa voy a tomar matecito mientras resulta que esa casa tiene las torretas bajas no sé si es por falta de sí por falta de dueños de eso me quedé con ganas de tamear el animal nuevo pero resulta que el animal nuevo no está más en el mapa lo sacaron pero bueno la gente que lo tuvo o sea la gente que lo tiene no se lo van a sacar entonces tengo que cuidarlo mucho porque puede venir algún envidioso y me lo puede matar si este suele pasar a ver ah mira vamos un poquito total de paraformero tengo que empezar a criar voy a empezar a criar es más en el próximo capítulo voy a probar lo de las vías del tren voy a hacer una vía capaz que para acá abajo nomás para que lo vean no sé si me voy a meter que cara de tiene mala mala espina no vamos a activar el turbo este es el bueno ya lo vi se perdieron el vídeo anterior tienen todo y otra cosa muchas gracias de verdad porque los directos en facebook están siendo un éxito y me encanta me encanta para que me equivoqué porque es para aquel lado yo publico los directos en los grupos de tutoriales punto y lo tienen abajo los en la descripción y la verdad que están apoyando muchísimo estamos haciendo estamos jugando al calos duty por ahora próximamente se va a venir gta también y todo lo pasa que chiqui por ejemplo está sin play y bueno nos falta uno para hacer los atracos y todo eso y bueno jugamos con suscriptores calos duty tratamos de estar bastante bien voy bastante pesadito con el pájaro este pero no quiero gastar la escamina a ver que puedo tirar es que vengo bastante interesado ah no mirá todos los ranchos que tengo con razón madre mía y como les decía los directos de facebook la verdad que van bastante bien me quedo sin estamina antes de llegar no 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 y bueno obviamente que es gracias a ustedes lo hago de mi perfil pero tranquilo porque ah mira ah porque pusieron el coso de actualizó actualizó el coso de verano me parece por eso esto está esto lo grabé ustedes no sé cuando lo van a ver pero lo grabé el día que salió el coso de verano que salió recién creo ah claro porque cuando entré abrí el steam hacía días que no me conectaba que no abría el steam y se me pusieron a actualizar no sé cuántos modos voy a llevar esto no esto no 8 ganchos creo que da y si no da bueno vamos a ver qué más puedo dejar tengo las camas que tengo que llevar un cimiento ahora que me estoy dando cuenta podría llevar para hacer una fob pero tampoco la pavada porque no creo que estén conectados así que es más creo que si no están conectados tengo un problema ahora que me estoy dando cuenta porque creo que pusieron protección a desconectados si a pedido de muchos pagadores no en realidad está bien yo qué sé para los nuevos capaz que está bien pero hay mucha gente que hace trampitos después vamos a probar este mod que miren como se los muestro por ahí adelante por hacia arriba acá están las vías las estaciones sólo este mod había salido una actualización hace como un año atrás y una actualización no cuando lo crearon y ahora actualizaron este mod y está muchísimo mejor verdad está bastante bien lo único que que me voy a me molesta es que tienen estas cosas a ver vamos a hacer ah para puerta pilar pared y esto no me digas que tiene más vida porque me viene un ataque no me viene un ataque cuánto tiene de vida esto vamos a ponerlo acá 10.000 ah está igual que una pared está 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 me voy a enojar mucho y esto que es una cerca hay una cerca a esto también lo pusieron para él para el otro mapa qué pasa yo estuve hablando con el admin es más el admin de los vídeos porque me dijo no que acá no hacemos admin un abuse y había visto mis vídeos no sé quién se lo pasó pero está a ver no es para que se lo tomé a mal tampoco eh pero estuve hablando con él y me dijo me preguntó si había problema si yo si yo quería perdón me preguntó si yo quería participar en los eventos y bla 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 y básicamente lo hicimos o sea no por nada sino porque no tengo tiempo recuerden que está el servidor de rol todavía yo tengo el servidor es más le expliqué todo me dijo que bueno que cualquier cosa que si precisaba ayuda que bla 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 este simplemente queda que no no voy a perder tiempo en un servidor o sea creando eventos y todo cuando no es mío tampoco me interese que sea mío o sea me explico a lo que voy si lo único que está obviamente que estoy perdiendo tiempo perder tiempo entre comillas farmeando y todo eso pero bueno tampoco estoy jugando o sea yo entro acá a distraerme básicamente del servidor de rolplay que básicamente no estoy entrando mucho porque el servidor de rolplay se maneja solo gracias a dios se maneja solo y entonces entro acá a formear a grabar tampoco es que me estresé mucho pero obviamente que capaz que entro a se me escapa un tirito capaz que entro así a allá está la casa que radiamos que me parece que no la arreglaron no me da allá se ven los pedas un techo no deben haber entrado es más está entrando por eso me estoy quedando acá otra cosa me estoy quedando en este mapa porque no hay mucha gente prefiero tranqui más vale solo que me lo he acompañado hay mucha gente que abrieron un mapa de génesis nuevo miren este es la casa que las torretas están bajas lucho que vas a hacer ahora van a ver lo que voy a hacer quiero probar algo aprovechando que estas torretas que me puedo acercar bastante tranquilo quiero probar una cosa y a medida que lo vaya haciendo ustedes se van a dar cuenta los más avispados se van a dar cuenta de lo que quiero hacer ahora van a ver ahora vas a ver tanata tanana 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 vamos a poner la cama por acá aunque la vean no me importa otra cosa tengo que terminar de proteger mi base y luchito trajo ganchos para que traje ganchos para lo consiguiente vamos a hacer así ponemos el control remoto por acá la escopeta yo calculo que los dinos a mirá tiene las cercas ayer le mataron un dino ojo capaz que esta casa está arraigada y yo vengo acá a hacerme el pro allá hay unas torretas no 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 están conectadas hay unas torretas ahí de ese lado como me la jugué no las había visto bien pero lo que importa es esto miren yo por ejemplo voy a hacer así hola rex como estás todo bien no aparentemente no está conectado esto la verdad como no entiendo ese mod lo que voy a hacer es lo siguiente ven yo por ejemplo vengo acá volando así hago acá hago acá 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 pongo ese cuatro pa 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 que puede venir un compañero de ustedes también hacerlo yo porque te juego solo bueno vamos a hacer una cosa quiero probar yo por ejemplo vengo volando vengo volando así Y ahí, pongo turbo Y hago así, mirá ¿Qué pasa si hago este? Vaya No funciona No sé si me explico lo que quiero hacer Están en agresivo Lo que quería hacer era llenar de ese 4 Y venir con el pájaro Y explotarlos Pero Aparentemente no se puede Tranquilo Rex, tranquilo Que no me vas a pegar No se puede Vamos a tirar otra vez Vamos a probar Entonces me cago Quería ser épico pero bueno Capaz que hay alguna protección En el server No, no explotan Ah, ¿sabés por qué no explota? Ya sé por qué no explota Y esto es una configuración del servidor No explota porque no hay fuego amigo Miren A ver Yo le pego Sí ¿Ven? Esto es una configuración del server Como no hay fuego amigo A ver El C4 en este caso sería mi amigo Es más, creo que no hay fuego amigo A ver No, no hay A ver No, no hay fuego amigo Ah, no Le bajó la vida Sí Hay fuego amigo Y por qué entonces no explota el C4 No tengo otra cosa Vamos a pegarle acá Pero Ahí Mierda Se me fue la mano Se me fue la mano Bueno, ahí abrí un lindo agujero Lo único que No sé por qué O sea Es una cagada el animal este Entonces A ver si puedo No, tienen pilares Era obvio que había pilares A ver que no haya nada Mirá Allá está el controlador Ese controlador es el de las vallas Mirá Cocinita 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 Oh Pinturas para mí Vamos a llevarnos Siguiente cada una Un azul Otra verde Un amarillo Una blanca Esta 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 No hay color negro Podrían haber hecho color negro A ver De tal como vamos Pero no Si no dejamos la forja prendida Como que Madre mía Bueno En realidad lo quería hacer Más épico Pero no me salió No sé por qué Le tiré la granada ahí Y no pasó nada Ahí Uh Rompí todo Rompí Uh mirá Ah mirá Acá está la El mod Este Este mod Lo pusieron hoy O sea que hoy Se conectaron Y no vieron que las torretas No tenían Pasa que más engramas De esto La verdad que Es que no Me las voy a llevar Para picar Nomás Porque No sé Para qué me las voy a llevar Tengo muchísimos engramas Me gustaría Llegarme estas perlas Pero No vale la pena La verdad No Mirá Opa C4 Ah es que no Polímero No La verdad que no 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 Llevo esto Porque está Pero tampoco es que Vaya La Caja fuerte Ay Este no 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 Es que no sé Para qué carajo Quiero llevarme Vamos A ver si Quiero probar algo Porque Dale No Ay Justito paró Porque estaba muy pesado Menos mal Menos mal Que paró de pegar Porque si no Quería romper eso Pero Acuérdense Que ahora Los animales Están nerfeados O no No sé Porque ustedes Yo no veo Arriba Me muestra algo No No muestra nada O sea Que no está más nerfeado Bueno Antes Los animales Capaz que no está habilitado Los animales Pusieron un nerfeo Que cuando Lo sacás de las criopods En un minuto Porque ¿Qué pasa? Cuando salió El tema de las criopods Mucha gente empezaba A lanzar animales A las casas Y Ahora que dejé la ballista Y lo que pasaba Era que La gente empezaba A tirar animales 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 Y No me dejé la ballista Acá Y tanqueaban Más bien con golem Y tanqueaban Las torretas Y todo eso Entonces Arr Nerfeó Que cuando salen De las criopods Los animales Directamente Tienen Un nerfeo Que le hace Más daño Las torretas Es un minuto Nomás Opa Uh Me gusta Oh Le lo llevo Todo esto Sabelo No me puedo mover Esto me lo llevo Todo Porque yo no tengo Nada Esto Madre mía ¿Cuántos eran Acá Que tanta cosa Y Listo Y eso Ah Mirá las tartas Lo que pesa Con razón A ver Lo que pasa es que Para explotar Más cosas Tengo que sacar Los vinos De acá Sí Porque tengo miedo Que Me maten A los vinos Estos A no ser Que lo que haga Es esto Vamos a hacer Vamos a hacer Algo más inteligente Que quiero ver si Vamos a ver si Las torretas De ahí Del otro lado Están Habilitadas No tienen balas Que vengo siempre Yo cuando las torretas Están tanqueadas O que onda Porque la otra vez Me pasó Es más Y me lo confirmaron Se acuerdan La casa De allá arriba Que estaba Uno de los animales Nuevos Muerto Bueno Resulta que me confirmaron Que ese animal Lo habían matado Una tribu Que quería radiar Estaba tanqueando Que es más Este Vamos a dejarlo así Que estaban tanqueando Los No, 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 no Estaban tanqueando Las torretas Y No sé si se Desconectaron No sé Porque tanto No averigüe Pero había Otra tribu Que sí Que quería radiar Vamos a dejarlo Por acá O abrimos Un hueco Más grande No Esa es que Tengo miedo El quetzal Que quede ahí Vamos Chiflamos Un pasivo Y que quede ahí Opa Me quedó Un lagacito ¿Pero me cago En todo? ¿Será posible? Ahí Ahí Y acá Dale Es que Está tan mal hecha Esta casa Yo no sé Por qué hacen Las casas así Bien A ver A ver Que hay acá No, esto no me lo voy a llevar Bueno Podría venir a buscar Después los huevos Para los quibles Pero La verdad que Yondén Perichino Bueno Voy a comer un poquito De comida Y no Esto no me lo voy a llevar No 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 Es mucha Mucha cosa Opa Quibles Sí, sí, sí Quibles Sí Opa Dinos Que después los vemos Porque No sea Cosa que me pase Como el vino nuevo Que ustedes mismos me avisaron De hecho Mirá que Dejaste ahí Ustedes mismos me avisaron Yo nunca me había dado cuenta Es que los pasteles estos Voy a llevar así Como para A ver ¿Qué es esto? No, no, no Es medio raro esto, ¿no? Vamos a ver Si mal no recuerdo Son tres para la puerta No se mueve ¿Qué es acá? Para que se vaya un poco El humillo Y vamos a tomar Un matecito Rayando con un mate Acá Pero no Me gusta este servidor La verdad que Es uno de los servidores Que Por algo estoy Por algo estoy Permiso que voy a tomar Y es muy entretenido Farmé el otro día Recuerden que Entre semana Es modo extremo Es muy entretenido La verdad Pero no grabé Porque Estaba muy entretenido Este Farmeando ¿Qué es esto? Es como un cuarto secreto Ah, se olvidaron Eso es una trampilla Se olvidaron De cerrar la trampilla Opa Mirá Bueno Podrían haber dejado No, no había nada Podrían Madre mía Saber lo que las sillas son bonitas Esto es como un almacén Está bueno esto Está bueno Sí Y dice Es que Tengo muchos engramas Yo les voy a mostrar Todos los engramas Que tengo después De Esto Es más Les voy a escribir A mis aliados Esa está cerrada ¿Qué es ese ruido? Ah, pensé que había Pensé que estaba atacando Le voy a decir a mis aliados Que vengan ahora Cuando termine el video Porque igual las bolsitas Demoran bastante en irse Para que se lleven Para que se lleven algunas cositas Porque yo obviamente Esto me lo voy a llevar Porque Porque está Opa Sí, trofeos Sí ¿No se hicieron todos los trofeos? No, miren lo que es esto Sí, sí Es que pólvora Tengo mucha Tengo mucho Tengo mucho Me gustaría abrir esta Pero Después la abro con ella A ver ¿Qué más hay acá? Me lleno de esto No, no, no Tengo muchos engramas La verdad que tengo Demasiados engramas Ahora le mando un mensaje A A los aliados Y que vengan ellos Me faltó algo Pensé que iba a tener Más cosas Esto acá Ah, pero hay una escalera Ahora me estoy dando cuenta Que hay una escalera Hay una escalera acá Opa Esta por lo menos Un par de balas Me aguanta Recuerden que acá Las torretas No hay animal Que te las banque Uno Dos Uno Dos Que está aumentado Entonces No llevo la creó En realidad Estas cosas Me las llevo Para picar El cañón Por ejemplo Pesa cuatro El cañón Pesa cuatro Y me va a dar Muchos materiales Siempre hay que tener Una picadora Yo les recomiendo Muchísimo Que tengan una picadora Porque Todo esto lo pico A ver No Despontaron Me queda un gancho Justo me vengo a caer Se rompe La que estoy parado Son más o menos Las habitaciones igual Bueno Otras cosas Opa Una crionevera Que ya tengo Pero Siempre es bueno Tener otro A ver Vamos a dejar Estas cosas En el Quexal Que no sé Hasta que punto Porque el Quexal ese Creo que agarré Justamente El que no tiene Mucho peso Me llevo Mierda Vamos a llamar El texal Vente para acá Me llevo las cosas Porque no pesan mucho El cañón Por ejemplo Es que no Vení mi amor Ahora está lleno De piraña Acá No soy tan desgraciado Que no lo dudo Acá Vamos a dejar esto No saqué los Tengo muchos Dinos Tengo que empezar A hacer crías Pero No, no Estas cosas Esto no lo quiero Tampoco Tampoco Tengo muchas cosas Yo Ya del otro Raideo Ya saqué Demasiadas Cosas Ah Los Artefactos Que creo que Están todos Los artefactos Bueno Esta pólvora La tiro Las monturas Las tendría que llevar Porque las pico Si no me sirven ¿Y las monturas De quexal? Ah no De paracer La forma Bueno Los engramas En realidad No pesan mucho Es que los pasteles Los tiro Esto también Es que tengo Mucha cosa Mucha cosa Dame una Continua Continua Ahora No No Ponto Las dudas Necesito Ganchos ¿Dónde hay más ganchos? Ah no Traje Ganchos No traje más Ganchos Seré tupido Es que voy a tener Que sacar El otro Plexal En serio No Las pociones Estas de salud Me quedo Con 100 Nomás Y ya está Es que no Es que no Es que hay Mucha porquería Mucha porquería Las flechas Estas tengo Para hacer Igual Es más Creo que Tengo el engrama Las pinturas Bueno Tampoco Es que Están Caras pinturas Ah Claro Las frutas Pesas Vamos a poner El otro Plexal Creo que Si mal lo recuerdo Traje en el criopost ¿No? A ver Ojo Capaz que Este argentavis Tiene más peso Daño Esta mina Fútbol No No tiene nada Tío Si Me cago No 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 Oxígeno 800 ¿En serio? ¿Qué tiene? No me digas Lo sé Este 1500 Acá Es que Pensé Que tenían Más cosas La verdad Voy a entrar Prácticamente Con el Kexal Tiene niveles Para subir Cuidado Cuidado Ahí Vamos a dejarlo Por acá A ver si Puedo ponerlo Como para Es que no quiero La verdad No quiero Destruir más La casa Porque aparte Los vinos Van a venir A Joder Joder Ay Dios Que no tengo Ganchos ¿Cago en todo? ¿Alguna forma De aparcar? Ah El Kexal Vos Marche Atrás Ah Ahí Ahí Ah Justito Ahora le escribo A mis aliados Cuando termine El video Y que vengan A buscar Cosas Porque yo La verdad No Estas cosas Me las voy a llevar Para picar Porque la picadora Va muy bien O sea Les recomiendo Muchísimo Que usen picadora Cuando no tengan Ven Esto me las voy a llevar Hasta por gusto Me las voy a llevar Las cosas por gusto Porque estos Son todos materiales Esto me las llevo A picar también O para poner en casa No puse Las cosas Esta Un armario Esto es un armario vacío No sé Algo está bien Haciendo ¿Qué hacen? Dardos Acá Ventura de Del anasauro Interesante Esto no Ahora Ah Me falta otra A ver Si con una Está subido Está subido Esto Ah No No A ver Hay muchas cosas Que la verdad Que no Prefiero dárselas A los aliados Antes que vengan Los buitres Que ya digo Hay poca gente En este server Ahora En este mapa Mejor dicho En el server Hay bastante gente Pero están en el otro O sea Están en Todo el mundo Está con No Vamos a romper acá Vamos a caer Aparte Hay lag Con la estructura A ver Si puedo entrar Me cago en todo ¿Saben qué? Voy a romper acá Se van a cagar Está vacía En serio Ahí están bajando Los FPS Con el humo Ese es impresionante Impresionante A ver ¿No hay otro cuarto? Ah no ¿Qué es esto? Ah no No Pensé que había otro cuarto Bueno Ahora le escribo Cuando terminemos El video Le escribo a los aliados Y que Miren 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 No No Es mucha cosa Mucha cosa Capaz que veo A ver Que es lo que me falta Me llevo un poquito De polvo De polvo De cemento Soy adicto Al cemento Me di cuenta O sea El cemento De acá No Y lo demás Se lo doy a los aliados La verdad que Me gustaría llevarme esto Pero es que pesan mucho Miren Los huevos de Rex Pesan muchísimo Para hacer los kiblet Pero tampoco Es que necesito también Algo urgente No sé si voy a ir a Hacer los voces La verdad Al menos En cámara No sé Porque quiero hacerlo Tranquilo también O sea Capaz que grabo ahí Con los aliados Pero no sé La verdad Que aliados A ver Son aliados Entre comillas A ver Son aliados De palabra Mirá que foto Miniatura Ya tenemos miniatura ¿Ven? Vamos a dejar el video Por acá Porque La verdad que Tengo que ir a casa Nomás Y ahora les voy a escribir A los aliados Que vengan a buscar Este Las cositas Que hay mucha cosa La verdad que Hay bastante Vamos a dejar Prácticamente todo acá Porque Yo voy a ir en el otro Y es que no No hay mucho Tampoco Pensé que iba a haber Más cosas La verdad ¿No? Esto Pensé que iba a haber Más cosas La verdad Tenían sus cositas No he visto Ah Vamos a sobrevolar Acá No hay más nada Es que ahí está El huerto Esas torretas No dispararon O sea que Están sin bala No sé El tema es que Había una Una mesa De esas De Del mod nuevo Y ese mod Se agregó hoy Hoy de noche Se agregó Yo entré O sea Hacer de noche Mejor dicho Yo ya estoy Bueno Usted me entendió Se entendió Así que no sé Vamos a dejar el video por acá Repito Abajo en la descripción Tienen los grupos Tutoriales Punto hoy Que yo publico Siempre que hago Directo en Facebook Estamos haciendo Bastante seguido Un par de horitas Ahí estamos con Mauri Con alguno Que se nos una Subiendo de nivel Las armas Riendone un poquito Haciendo bajas Subiendo de nivel Más bien Subiendo de nivel Las armas Pero bueno Vamos a dejar El video por acá Y en el próximo video Vamos a hacer Alguna vía de tren Voy a estudiar El mod ese Porque la verdad Ni idea Me avisaron Ayer O sea Lo leía ahora El discord Que me había avisado Este Mi querido compañero Que me invitó Al servidor Que me dijo Que no dijera el nombre Que le pregunté Mirá que no te nombro Me dice No, no Que quede en la incógnita Vamos a llamarlo Juan Pablo O capaz que se llama Juan O Pablo Ojo con esa No se sabe Vamos a llamarlo A ver ¿Cómo le pongo? Vamos a ponerle un nombre Abajo en la descripción Dejen un nombre Para nuestro amigo Imaginario No, que no es un amigo Imaginario Tan mal de la cabeza No estoy Pero bueno Abajo en la descripción Repito Tienen Las redes sociales Tutoriales.uy Que en Facebook Estamos haciendo directo Estamos haciendo en Twitch Pero la verdad Que en Twitch Poco y nada Hay gente vieja Que nos seguía Desde los directos De Play 3 Y todo eso Que sigue Todavía sigue El canal de Twitch Y bueno Más o menos Nos reímos Pero está bastante bien Así que 40 minutos de video Y no hicimos nada O sea Fake Porque Pensé que iba a funcionar Eso La verdad que pensé que No sé si es el tema De fuego amigo Después voy a probar En los servidores De nosotros A ver si Si funciona Porque eso Es una configuración No sé La verdad No Capaz que La explosión Porque tendría que haber explotado Le tiré Granadas ahí Después lo voy a probar yo Lo voy a testear Así que bueno Muchas gracias por la compañía Siempre Y como siempre digo No te olvides de like Compartir Suscribirte Si no lo estás Hasta la próxima Chau